Hola, gracias por acompañarme. Un placer. Soy re rockero. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las heridas, y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos, y me pongan contra el mal. ¡Vamos, estamos! Resistiré, erguido frente a todo, envolveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida sopren fuertes, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré, para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemiga sea yo, cuando me apuñale la nostalgia, y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuertes, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré, para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré, resistiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Resistiré.